¡Arpa Maestro! Luz de noche, te enamoras, astro hermoso, tu señora, doble amiga, protectora, que eres tierna y seducora. Tú en mi vida siempre has sido marinera en mi destino, luna llena, sorfundido, compañera en mi camino. Marina la luna, corriente de bañas, cuando me acompañas, para mi fortuna. Marina la luna, corriente de bañas, cuando me acompañas, para mi fortuna. Marina la luna.